Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal, y me encontraba organizando mi cajón de el pelo, donde tengo tratamientos, shampoos, cepillos, accesorios, etc. Y vi que tenía una cantidad de cepillos diferentes y de peinillas, y a cada uno de ellos les doy un uso distinto, siempre. Entonces dije como me parecería muy interesante compartir con ustedes para qué sirve cada cepillo, cuál es el mejor cepillo o peinilla para su tipo de pelo, y así cuando ustedes vayan a comprar o pasen por algún lugar donde haya un cepillo que les encante y quieran comprarlo, sepan si les va a realmente funcionar y va a cumplir su misión en el pelo. Así que dije como, ok, voy a hablarles de una guía básica de cepillos para tener un pelo más lindo, y este es el video, así que sin hablar tanto, empecemos. Cabe aclarar que yo no soy experta en cepillos, o sea, no hice un máster en peinillas, ni soy peluquera, pero he aprendido un montón, cada que me arreglan el pelo, o leyendo artículos, o con personas que me he encontrado, acerca de los diferentes tipos de cepillo, este sirve para tal cosa, me regalaron este porque hace tal otra. Entonces con toda esa información reuní la lista que les tengo hoy, y básicamente si ustedes tienen cualquier cepillo en su casa, les va a desenredar el pelo. O sea, cualquier peinilla, hasta la de su abuelo, les va a servir para desenredarse el pelo. Sin embargo, para eso crean diferentes tipos de cepillos y de peinillas, porque cada uno tiene un propósito para diferentes tipos de pelo y para diferentes estilos o looks que ustedes quieran lograr. Así que cualquiera les puede desenredar, pero no todos lo van a hacer de la misma manera. Así que empecemos con las peinillas. En este momento tengo varias, estas las compré en un kit donde venían todas, digamos que del mismo color. Entonces primero voy a empezar con el pelo crespo. Mis amigas del pelo crespo hermoso, divino, todas queremos que las que tengan el pelo crespo, cuando se pasen una peinilla o un cepillo, no se les desbaraten como ese rulo perfecto. Y eso es lo que va a ser una peinilla de este estilo con dientes separados. De hecho, hay algunas que los tienen más separados, pero este es un ejemplo de la que yo tengo ahorita. Este tipo de peinilla no les va a reventar el pelo, no les va a quitar la forma del crespo y les va a desenredar sin jalar y sin reventar y sin debilitar. Así que si ustedes tienen el pelo crespo, pueden utilizar este tipo de peinilla tanto en pelo mojado como en pelo seco, porque no les va a dañar el estilo que ya tienen sus rulos. Yo lo usaría en pelo mojado si de pronto tienen un tratamiento, el pelo ya está completamente desenredado sin nudos y cuando lo pasen van a ayudar a que el tratamiento pase por todo el pelo. Y en pelo seco sí lo hacen, o sea, si ustedes crespas que me ven se peinan el pelo seco, esta peinilla también les va a funcionar, porque lo que va a hacer es que va a desenredar desde la raíz, pero sin dañarles la forma. Así que crespas, esta es su peinilla ideal. Hay otras peinillas que tienen las cerditas más pegadas y esto es con un fin. Estas peinillas son para el pelo más fino y las que tienen más poquito. Entonces yo a veces utilizo este tipo de peinilla cuando quiero plancharme el pelo y que quede así súper lisito y que tenga una ayuda extra. Este tipo de peinillas les va a ayudar a eso. Así que es perfecta para las que tienen el pelo mucho más delgado, mucho más fino, que no tiene demasiado volumen, que no es un crespero así gigante, sino que es más liso, más delgadito, esto les va a ayudar y no les va a reventar las puntas si lo hacen de la manera correcta. Y la última peinilla de estas tres que les mostré me encanta y es la que más utilizo porque tiene algo extra y es esta punta súper fina. Esto ayuda a dividir el pelo para hacer trenzas, para hacer peinados, para dividir los pedazos si quieren hacer ondas o si quieren planchar el pelo y no tener como un enredo. Esta peinilla es perfecto para eso y las que tienen las cerdas aún más, más, más pegadas sirven para el pelo aún más fino, aún más corto y aún más delgado. Entonces acuérdense que entre más separadas las cerdas es para el pelo más crespo, ya cuando van cerrándose más tienen una función específica que es para los pelos más delgaditos. A modo de recomendación, escojan con lo que ustedes se sientan mejor y que ustedes vean un resultado. Estas son las que yo tengo, pero no significa que tengo que ir a la tienda a comprar la que ni mostró. Realmente no, yo solo les estoy mostrando un ejemplo que les puede servir. Si de pronto una crespa muy crespa se peina con una peinilla que es más delgadita, seguramente no le va a pasar y va a generar más nudos y le va a enredar el pelo, pero seguramente otra que tenga el pelo muy delgado, si se peina con esto no le va a hacer mucho. Entonces la idea es que ustedes vayan mirando. Yo solo les muestro los estilos y ustedes dicen como, ok, las cerdas de tal cosa, quiero que me haga tal cosa en el pelo. Ustedes deciden, pero no tienen que ser estas exactamente. Ahora les voy a mostrar los cepillos que son para desenredar el pelo mojado. Muchas piensan que si tienen el pelo mojado no pueden, no pueden, es que mejor dicho es imposible coger un cepillo para desenredarse porque se les va a debilitar y tiene mucho sentido porque cuando el pelo está mojado está mucho más débil, tiende a perder la elasticidad y se quiebra. Pero si escogemos los cepillos que son para pelo mojado no va a haber ningún problema. Creo que ustedes ya los han visto y su nombre lo dicen, se llaman Wet Brush. Entonces hay varios. Yo tengo este, hay otro que es normalito, pequeñito con las cerdas normales, pero este tiene estos huequitos en la parte de atrás. Y tengo también este que se llama Tangle Teaser, que sirve cuando el pelo no está empapado, pero si de pronto está como que salimos de la ducha y queremos desenredarnos. Estos de este estilo funcionan perfecto por el tipo de cerdas que tienen, que son súper delgaditas y que si ustedes alcanzan a ver, se doblan con facilidad. Entonces no es como que estén pasando una peinilla súper duro, sino es un cepillo que se mueve con facilidad y no les va a reventar en lo absoluto el pelo. El truco más preciado, por así decirlo, en este punto es que empiecen a desenredar siempre el pelo desde las puntas. Este mojado, este seco, este como esté, la idea no es hacerlo desde arriba porque ahí ya empezamos mal. Entonces siempre desde las puntas empiezan, van subiendo, van subiendo y ahí van a ver que el pelo está sin nudos, está perfecto, les queda suave, no se van a jalar, no van a sufrir. Así que si están buscando uno para pelo mojado, los de Wet Brush son los mejores porque son los más suaves. Y el truco que les doy en este punto es que utilicen este tipo de cepillos cuando estén en el baño, en la ducha. Entonces, si se van a hacer un tratamiento y lo van a dejar 10 minutos, 15 minutos para esparcir todo el tratamiento o todo lo que se vayan a echar, estos son los que les van a ayudar porque no les van a jalar y en verdad van a ayudar a que el tratamiento esté en todo el pelo. Entonces, estos amigos para desenredar, para la ducha, para pelo mojado son lo máximo. Y ahora vamos a hablar de los cepillos que si yo sé que voy a ir a su casa, allá lo tienen en su baño porque es el clásico, el que uno siempre compra porque realmente funciona para muchos tipos de pelo y es este que tiene como una almohadilla. Este es el que siempre les muestro en mis videos porque es mi favorito, porque tiene dos caras, ya ahorita hablamos de esta. Pero estos que tienen almohadilla son los cepillos que ayudan a desenredar el pelo sin jalar demasiado y tienen esta almohadilla con el fin de moldearse con nuestro cuero cabelludo o con la forma de nuestra cabeza y así no jalarnos demasiado. Este tipo de cepillo sirve más que todo para el pelo que es un poco grueso, no tanto volumen pero es largo. Entonces, por eso es el que yo utilizo, me ayuda a masajear, ayuda a desenredar, lo utilizo en el pelo seco y ayuda a crear un look como más suavecito y desenreda a la vez. Entonces, los que tienen esta almohadilla, acuérdense que también les sirven para hacer masajes y les van a desenredar sin problema. En cada tipo de cepillo, las crespas no se quedan por fuera. Siempre tengan en cuenta que si ustedes son crespas, entre más separadas las cerdas y más gruesas, ese es el cepillo por el que ustedes deben ir. Entonces, no se estresen si de pronto yo no digo aquí que todos sirven para pelo crespo porque ustedes solo dicen como, ok, yo quiero uno de este estilo pero entonces voy a escogerlo, que tenga las cerdas más separadas y ahí ustedes saben que les va a servir porque no se les van a dañar sus crespos y ustedes van a estar tranqui. Otro tipo de cepillo que es realmente mi favorito, yo sueño todas las noches con que llegue la hora de la noche para peinarme con ese tipo de cepillo porque me deja el pelo hermoso y es el que ustedes siempre, literal, siempre me preguntan que dónde conseguí y es este estilo de cepillo. A este cepillo le llaman cepillo de cerdas de jabalí y otros nombres en inglés, tiene como 80 nombres por eso la verdad yo no sé cómo llamarlo, pero les voy a dejar acá los nombres por si quieren buscarlo. Este cepillo es buenísimo para añadir brillo al pelo y para hacer unos rituales bien chéveres por la noche, que para eso es que yo lo utilizo. Las cerdas están tan unidas, perfectamente hechas, o sea todo es perfecto en este cepillo, que ayuda a bajar cuando uno se está peinando todos los aceites desde la raíz hasta la parte de abajo. Entonces el pelo queda brillante, si ustedes hacen unas ondas y quieren que las ondas les queden así de película, usan este cepillo y les va a dejar el pelo hermoso, ayuda a que esté más suave, estimula el crecimiento cuando uno lo hace desde la raíz con suavidad, que es lo que yo hago en las noches a veces. Entonces para mí este cepillo es esencial si quieren tener como un ritual de noche, pero no es que si no tienen este cepillo entonces ya no se pudieron peinar y no, es como algo que les recomiendo porque en verdad se ve el cambio. Y haciendo estos masajes y estos rituales también este cepillo ayuda a estimular el crecimiento. Entonces es un muy buen combo tenerlo así, pero si no lo encuentran así, pueden comprar uno que tenga las cerdas así uniditas y uno como este que sirve para lo que ya les dije. Este cepillo es para todo tipo de pelo, pero no es que sirva para desenredar un nudote que tengamos arriba, sino es más que todo para el tema de añadir brillo, suavidad, para que los aceites vayan bajando y el que está en la parte de atrás, que ya tiene las cerdas mucho más definidas, ese sí es para desenredar. Entonces quería aclarar eso para que sepan cuál uso darle a cada uno. Y la última familia de cepillos que les quiero mostrar es la que uno siempre en las peluquerías o a la tía o a la mamá que son los cepillos redondos. Y hay miles de madera, de metal, chiquitos, grandes, unos que son gordotes, así que uno dice como pero ese cepillo para qué servirá. Básicamente estos cepillos sirven para darle volumen al pelo y por eso siempre cuando a uno le están secando el pelo, haciéndole el blower o sencillamente secándolo, utilizan este estilo de cepillo y no utilizan este, pues porque este le va a dar la forma, va a dar el estilo del peinado, va a secar perfectamente. Yo realmente no utilizo los tres, el que más utilizo de estos es el de metal. Yo no me aliso el pelo, ni me hago con secador nada, lo único que hago con el secador en mi pelo es el capul y este es el que escogí porque como tiene la parte del centro en metal, esto ayuda a que se concentre más el calor y el capul me quede perfecto, que ahorita ya les voy a mostrar cómo lo hago. Sin embargo, si ustedes quieren aprender a cepillarse el pelo en la casa y hacerse como un look así bien chévere, tienen que saber que entre más delgadito sea el cepillo, de esos que son chiquiticos, mucho más ondulado les va a quedar y entre más ancho sea el cepillo, les van a quedar más sueltas, como con más volumen, entonces ustedes deciden lo que quieran utilizar y sencillamente en este punto, que es para darle volumen al pelo, ustedes escogen qué resultado quieren ver y así de esta manera comprar el cepillo. Entonces yo utilizo el de metal, que me parece maravilloso, pero estos también se pueden utilizar para crear un look súper lindo, para secar el pelo rápido y para hacer unas ondas súper naturales. ¡Y listo! Estos fueron los cepillos que reuní para este video porque los he utilizado y sé el resultado que dan. Deben haber muchísimos cepillos en el mercado, diferentes a los que mostré, que sirvan para otras cosas. Yo les quería mostrar la lista o los productos que yo tengo y que sé cuál resultado dan, pero las variables son las mismas. El tipo de cerdas, cuán separadas están, si están muy pegadas, si son redondos, si son chiquitos, todo ese tipo de variables que les hablé ahorita en el video, son las que las van a ayudar a decir como, ok, eso me sirve si soy crespa, ok, eso no me sirve por tal cosa y ustedes ya van a estar seguras de qué cepillo comprar. Y de esta forma tomar decisiones sabias, comprar cepillos que realmente vayan a utilizar, que no vayan a lastimar su pelo y no un cepillo que tengan en el cajón del pelo, 80 años sin utilizar porque esa no es la idea. La idea es darle el uso perfecto a cada cepillo porque cada uno tiene su propósito y les va a dar un look diferente cuidando su pelo y dejándolo súper lindo. Voy a intentar dejarles en la parte de abajo los links de algunos de los cepillos que tengo acá o al menos de pronto alguna guía para que ustedes sepan dónde lo pueden conseguir y todo eso. Espero que les haya servido de algo este video, me parece que es muy informativo y muy útil y los espero en mi Instagram, les voy a dejar acá el usuario porque por allá también les puedo compartir los links de los cepillos o pueden mirar cuál utilizo o el chisme en general. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!